Secretaria, continuamos con el proyecto de acuerdo de la elección del municipio de San Martín Pérez, el cual fue reservado por la consejera Caminita. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. En este momento analizamos el proyecto 83 de la nomenclatura de sistemas normativos que corresponde a la elección de San Martín Pérez. El proyecto de acuerdo que se pone a nuestra consideración propone declarar como jurídicamente no válida la elección ordinaria de 25 de junio, ello en atención a que de las constancias que integran el expediente de elección se advierte el incumplimiento de reglas al sistema de elección establecido por la comunidad conforme a su sistema normativo y que están contenidas en el dictamen respectivo. Al respecto, la convocatoria fue emitida el 14 de junio, siendo que la asamblea general electiva se celebró el 25 de junio, es decir, hubo únicamente, mediaron 11 días entre uno y otro cuando la asamblea pues había previsto que esta convocatoria fuera 15 días previos a su método electivo. Además, se advierte que la convocatoria carece de firmas autógrafas de las personas, agentes municipales, agentes de policía y representaciones de los núcleos rurales. Por otro lado, se advierte pues que en esta ocasión se declaró la existencia de quórum legal con 448 asambleístas, lo que representa una variación respecto de las tres últimas asambleas ordinarias electivas, ya que en 2013 se tuvo una participación de 600 asambleístas, en 2016 de 355 asambleístas y en la de 2019 asisten 1116 asambleístas. Es decir, no tenemos un parámetro regular para determinar si la premura con la que se emitió la convocatoria afectó o no en la participación de las personas en las asambleas. Entonces, este es como otro dato aquí que no nos permitiría, porque si por ejemplo se hubiese llevado a cabo la convocatoria con esos 11 días de anticipación, pero advirtiéramos que hay un suficiente número de personas que participan en la asamblea, pues podríamos decir que no hay una afectación a los derechos de las personas que integran la asamblea, todas las que pues si se enteraron, tan es así que están compareciendo a la misma. Sin embargo, pues aquí no tenemos como un parámetro de regularidad que nos permita establecer o señalar claridad si hubo o no tal afectación. Máxima, que como voy a precisar un poco más adelante, pues hay algunas controversias relacionadas con la asamblea. Por otro lado, en el desarrollo de la asamblea se advierte un cambio en el método electivo que no fue aprobado propiamente por la asamblea. Esto derivado de la forma en la que se lleva a cabo la misma, ya que del acta se advierte que fue propuesta por un grupo de personas únicamente, ¿no? Este y también consta en el acta de la asamblea que esta fue suspendida reanudándose el 26 de junio siguiente y no hay la constancia, es decir, al día siguiente. Esto también por el avanzado del tiempo en el que se estaba desarrollando ya la del día anterior, pero no hay como una constancia tampoco de el quórum con el o las personas que asistieron a la reanudación de esta asamblea. Además, tampoco se cumple con la participación de las mujeres, ya que de 16 cargos que se nombraron en la asamblea, cuatro únicamente serían ocupados por mujeres. Y este, como les comentaba, existen diferentes controversias planteadas a lo largo de toda la tramitación de esta asamblea y de este expediente, porque pues sabemos, ¿no? Que en San Martín Pérez últimamente han tenido algunos conflictos por la celebración de sus asambleas y estos también constan en el expediente, ya que personas integrantes del ayuntamiento y agentes municipales han manifestado variaciones al sistema normativo. En ese sentido, es un poco complicado que como Consejo General podamos tener la certeza de lo que ocurrió, al menos es lo que yo considero, la certeza de lo que ocurrió el día de la Asamblea General Comunitaria. Entonces, derivado de todas estas irregularidades es que en el proyecto se propone calificar como no válida la asamblea. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, solicito a la secretaría someta a votación el proyecto de acuerdo correspondiente a la elección del municipio de San Martín Pérez. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-83-2022 correspondiente a la elección ordinaria de San Martín Pérez. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero Wilfrido Almaraz Antibáñez. A favor. Consejera Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejero Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Consejera Jessica Jaciba Hernández García. A favor de no validar la elección. Consejera Zaira Aleli Hipólito López. Lenguich. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera Presidenta. Le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CG-SNI-83-2022 correspondiente a la elección ordinaria de San Martín Pérez ha sido aprobado por mayoría de votos. Muchas gracias, secretaria. Continuamos con él siguiendo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y ¡Gracias!